La policía confirmó que el sábado 5 de noviembre, personal de la SIJIN realizó la inspección técnica al cadáver de un hombre de 52 años, el cual fue ultimado cerca de la antigua estación del tren en el barrio San Nicolás de la Villa de Robledo. La víctima respondía al nombre de Julio César Guzmán Campuzano, cuyo cuerpo presentaba varias heridas ocasionadas con arma cortopunzante. El agresor llegó hasta la residencia de Guzmán Campuzano, tocó la puerta y cuando la víctima abrió, lo apuñaló. Móviles y agresores por establecer, dijeron las autoridades.